Porque en la feria nomas son números, lo que importa es la familia, lo demás es lo demás Tenía que ser el pinche Lyric, Lyric Dog No me preocupo de nada, salgo tranquilo, si tengo feria y de la feria no me enguilo Cuido lo mío, la familia es lo que importa, y el que me los toca va pa' arriba de la droga No me preocupo de nada, salgo tranquilo, si tengo feria y de la feria no me enguilo Cuido lo mío, la familia es lo que importa, y el que me los toca va pa' arriba de la droga Por feria no paro y de ese jale no presumo, la feria solo es feria y pa' mi solo son los números De lo que era ya estuvo, esa vida fue en el pasado, les conozco de todo, de la libre y encerrado Todo pinche tatuado, mi aspecto es de criminal, pero es que soy de calle y la aprendí a caminar Me gusta ayudar y apoyar a mi racita, les alivian un taco, las gracias pa' mi jefita Porque me hizo un hombre, me enseñó de los valores, por eso si yo tengo reparto en igual porciones Puro perfil bajo, me la llevo sin problemas, y no es por miedo a nada, pero pues pa' que te quemas No me preocupo de nada, salgo tranquilo, si tengo feria y de la feria no me enguilo Cuido lo mío, la familia es lo que importa, y el que me los toca va pa' arriba de la droga No le dejo evidencia, me la llevo bien tranquilo, y ni les hago ruido, todo lo hago con sigilo Mi casa, mi castillo y mi nombre no es cualquiera, yo soy ese del barrio que nunca ha bajado bandera Llego pa' donde sea y llego bien recomendado, tengo amistades buenas y por un chingo de lados Un saludo les mando a mis compas en la prisión, por ustedes me persino y les echo la bendición Mi chiflao, mi chavalón, el mayor y mis dos hijas, disfrutan conmigo todo lo que tengo ahorita Mi esposa, mi vida, las gracias pa' el que me aprecia, pa' mis zancuditas prendida tengo su vela No me preocupo de nada, salgo tranquilo, si tengo feria y de la feria no me enguilo Cuido lo mío, la familia es lo que importa, y el que me los toca va pa' arriba de la droga No me preocupo de nada, salgo tranquilo, si tengo feria y de la feria no me enguilo Cuido lo mío, la familia es lo que importa, y el que me los toca va pa' arriba de la droga Tenía que ser, porque vale más lo que traes en el Cora Que un chingo de billetes Proteger a tu gente y por ellos estar pendiente Por eso sin bajar bandera, puro pa' enfrente Usalo pa' toda la raza que se fleta Día y noche, las 24 horas Pa' toda la raza que anda en la calle Bien alerta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video